Oye bajo la ruina de mis pasiones Elas son mis dolores, capullos hechos, con intensos pesores, que les vi ser eterráneas Sepultan sus raíces cuando se le echó en las húmedas grietas de las montañas Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas horas, el que presa en mis brazos y adormecía Mientras yo supiraba por las auroras, de tus ojos auroras que no eran mías Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras Son por eso tan negras como las noches, de los gélidos todos los pintores negras Guarda pues este triste débil manojo, que te ofrezco de aquellas flores son frías Guarda no nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía Guarda no madre neta Guarda no ammplimar Guarda no bunun Tres de la cola Cuerta Guarda no Guarda no Gracias.